Hoy les contaré una historia, se llama El País de los Sueños. No sé su nombre, solo sé que ese país era muy diferente a los que había visitado con anterioridad. Llega a él por azares del destino. En ese país, a pesar de que conviven diferentes razas, no existe diferencia en ninguna de ellas. Los blancos van de la mano de los negros, los negros de los latinos, los latinos de los blancos. Tal vez porque comprenden que el respeto es la base de la paz y la armonía. Comprenden que todos somos iguales. Los problemas se solucionan mediante la empatía. No existen rivalidades. El hambre quedó en el pasado. Los ricos ayudan a los pobres. Comparten su riqueza a través de obras de caridad. Pero no solo donan dinero, también donan comprensión y grandes toneladas de amor. En sus reuniones, reparten todos felicidad. Cuando un niño queda huérfano, nunca falta alguien que le brinde todo su cariño o un hogar que lo admita. La mentira es castigada con la verdad, el odio con el amor, el rencor con el perdón, la vanidad con la humildad. La ociosidad con el trabajo. Conforme transcurría mi recorrido y observaba lo hermoso de esa nación, un hombre se me acercó y me preguntó, ¿Qué le parece nuestro país? Solo le pude responder, asombroso. Entonces le pregunté, ¿Cómo puede mi patria ser como esta? A lo que me respondió, es muy fácil, empieza por cambiar tú, respétate a ti y a los demás y tu mundo cambiará. Adaptación, Enrique Villarreal